¡Ahora! Fue además ratificada en su cargo por el presidente Sebastián Piñera por tres años más. Conversamos sobre asuntos de, obviamente, fronteras y límites de Chile. Vamos a mantener en esto una política de Estado. Fue una reunión informativa para ver los diferentes temas que hay a propósito del diferendo con Bolivia por el río Silala, la situación de Campo de Hielo Sur. Hemos conversado anteriormente respecto al tema de la plataforma continental y yo quiero dar garantías en esto de que vamos a tener una política de Estado y de continuidad. Y además, otras reuniones de carácter más político, como ustedes vieron, entre otras, bueno, con diferentes, con parte de nuestros equipos. Estamos conformando equipos, no voy a hacer ningún anuncio parcial de gabinete, ya señalé una fecha, hablamos de 22 de enero, si mal no recuerdo, pero en esa semana de enero. Así que para evitar especulaciones, evitemos especulaciones respecto a eso, vamos a presentar un equipo robusto, con las mejores condiciones para poder encarar estos desafíos, pero a su tiempo. Así que ahí les pido también paciencia y que se respete aquello. Y con el presidente del Partido Socialista conversamos, como voy a también conversar con otros partidos de oposición que nos brindaron su respaldo. Le agradecí el respaldo del Partido Socialista durante la campaña. Y hablamos, me imagino que lo señaló también, del amplio acuerdo programático que tenemos y cómo eso se puede implementar en el futuro Congreso. Gabriel, ¿qué opinión le merece que Elisa Loncón nos haya reunido con el presidente Piñera en el día de hoy? No tengo noticia de aquello. Respecto de la invitación al Partido Socialista todavía en apruebo de dignidad, no hay una decisión tomada de si se va a abrir o no la coalición, o van a ser algunos ministerios los que puedan integrar. Yo le quería preguntar formalmente si usted le hizo una invitación al presidente del PS para incorporarse a un futuro gobierno. Hay discusiones en diferentes planos en eso. Y hay una discusión que se está dando en el marco de los partidos de apruebo de dignidad. Lo que yo le he señalado a los diferentes partidos de apruebo de dignidad, como el resto, es que tenemos una relación institucional con los partidos, fortalecer los partidos. Por cierto, también vamos a tener relación con organizaciones sociales, con movimientos, pero en este caso tenemos una relación institucional con los partidos. Y respecto del gabinete, es algo que yo diría que corre por un canal distinto y que los partidos de apruebo de dignidad así lo expresaron ayer. Yo tengo plena autonomía para la designación del gabinete. Y voy a hacer, pensando en lo mejor para el país, no en cuoteos de partidos en eso. Así que en eso, insisto, no voy a adelantar nada hasta cuando tengamos el equipo completo. Por cierto, ¿van a haber condiciones para los partidos que quieran conformar su gobierno? Su gabinete, ¿verdad? Condiciones. Nosotros tenemos un programa y además nosotros en segunda vuelta, esto es bueno recordarlo, llegamos a un acuerdo de implementación programática, de convergencia de implementación programática con lo que fue las candidaturas de ella. La aprobó, estimar con Enrique Jominami. Por lo tanto, la implementación de aquello de segunda vuelta. Quiero insistir, esto no fue una cuestión meramente electoral. Es una cuestión de convicciones, de cómo queremos avanzar. Y por lo tanto, ahí ya hay un acuerdo. Y espero que ese acuerdo logremos implementar en el Congreso y vamos a dialogar, por cierto, para ello con todos los sectores. Muchas, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Y vamos al presidente electo, Gabriel Boric. No sé que estoy ahí. Sigue hablando. Muchas gracias. Ahí sí. Referirse a diversos temas, su reunión con los máximos dirigentes de la dirección de Fronteras y Límites, con la dirigencia del Partido Socialista y también referirse a cómo va avanzando la formación de su equipo más cercano, siempre remarcando, subrayando el punto de que el 22 de enero él se autoimpuso como límite cronológico para dar cuenta, para informar de su gabinete que lo acompañará a partir del próximo 11 de marzo.